Bendito el reloj Bendito el reloj Bendito el reloj Bendita 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 el reloj ¡Gracias! Bendita la luz es tu mirada, bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz. Flora el cielo de encontrarte ahora, llévame mi soledad y coincidir en mi destino, en el mismo destino. Bendita la luz es tu mirada, bendita la luz, 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 bendita la luz Amor, amor, que es mi familia